Y con más favor, y más cualquiera Sensación Caribe Susana, justine, salenganachieli Palinina, lúdnos y genta, lúdina Nangana, chieli, la llenua, la llenua, la llenua Palinina, lúdina, 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 la llenua Más tan ligera, y vespa canta Menina, escanda, la llenua, la llenua Susana, justine, lúdina, la llenua Palinina, lúdina, lúdina, lúdina Virgencita mía, yo te quiero mucho Si tú quisieras aceptar mi querer Yo si te quiero, mi corazón es tuyo Si tú quisieras no me lastimaras tanto así Ya muchas noches, ya muchas noches Hasta que soy, en tu brazo estoy Y tú decida mía, aquí yo espero Si tú quisieras, ya no lastimaras mi corazón Suave, 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 suavecito Que se sienta, que se sienta Que se sienta, que se sienta Más tan ligera, y vespa canta Menina, escanda, la llenua Junta, justine, lúdina, la llenua Lá llenua Sublazínseamente Karibu, mami Sublazínseamente